Fiel a la convicción de que, en mi opinión, no debo hablar de algo que no conozco hasta que lo pruebo, hasta que lo evidencio, lo valido, lo evalúo Hoy ya les puedo hablar con conocimiento de causa y con experiencia acerca del bot de trading de futuros interno que el propio Chainz de Binance nos ofrece Quiero mostrarles cómo funciona, cómo lo configure, qué resultados obtenido en 12 días, por qué me dio el permiso de probar un bot de futuros cuando he hablado tanto que odio los futuros porque van a acabar con los mercados Pero por qué este bot es diferente y por qué me di el permiso de probarlo A todos ustedes, bienvenidos. Para los que llegan por primeras al canal, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es compartir con ustedes los hallazgos de mis propias investigaciones Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión, que la invitación es a que hagan sus propios análisis, sus propias evaluaciones y que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus propios portafolios Entonces, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones y vamos de una a meternos a fondo con esto Cuando entramos en nuestro Backoffice y entramos en el menú de Trades y luego Trading Bots, aquí vamos a encontrar un total de 6 opciones Spot Grid, Futures Grid, Rebalancing Bots, Spot DCA, Auto Invest De esto ya he hablado en el canal, lo invito a que si quieres revisar alguno de estos, busque el video en la lista de reproducción de bots y ahí lo va a encontrar El objetivo principal de este video es complementar una información que ya había dado de Futures Grid Entonces, cuando vemos acá hacia abajo el Bot Marketplace, hay una información muy clave y pertinente a la hora de poder datearnos Y empezar a recabar la información de cómo funcionan este Bot de Futuros Perpetuos, que es lo que realmente marca la diferencia Un Bot de Futuro Perpetuo no tiene un margen de tiempo como otros futuros que, por ejemplo, duran horas, días o semanas Y esté como esté el mercado, se cierra al cumplir el margen de tiempo o la parametrización de tiempo, sin importar si usted ganó o perdió Lo bueno de un Bot de Futuro Perpetuo es que no tiene un cierre condicionado por tiempo Y si lo sabemos estructurar, configurar y parametrizar, pues hay una probabilidad más alta de que no perdamos como se hace normalmente con el tema de Futuros Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis muy rápido, Futuros quiere decir apuestas y esto es para apostadores Este no es de las líneas que a mí me interesa manejar como inversor, yo me considero un inversor, un criptoinversor, no soy apostador Pero debido a que en el canal varias personas me han preguntado que cómo funciona, me di a la tarea de probarlo Y poder hablar con conocimiento del cauce y con la experiencia de haberlo usado Y poder emitir un juicio sobre él Entonces, con esa premisa me di a la tarea de probarlo y mirar, documentar muy bien Entonces, aquí vemos en el Bot Marketplace de Futures Grid Vemos cómo están los más usados y son Futuros Perpetuos Aquí vemos que otra característica que me llamó poderosamente la atención de este Bot de Futuros Es que nos da una tercera opción Normalmente los Futuros son o compro a la baja o compro a la alza, pero no hay más opciones Binance incorporó una tercera opción que es neutral No me importa si sube o baja Mientras se mantenga en un rango que yo le parametrizo Sigo trabajando mi futuro De manera perpetua Entonces, eso es lo que me llamó poderosamente la atención Y aquí vemos algunos ejemplos que nos muestran Todos los mercados, dirección todas Una semana, todos los ROIDs y todas las zonas Aquí podemos empezar a segmentarlo Si quiero ver los de determinado par La dirección, si son neutrales, cortos o largos El tiempo de duración, el retorno sobre la inversión Y las zonas Si quiero ver los que están enfrentados al USD, con inteligencia artificial, BUSD, pares cruzados, DeFi, etc. Entonces, en este momento, quiero hablarles acerca del futuro perpetuo Futures Grid neutral que yo abrí Pero lo abrí basándome en esta información que puedo leer uno muy rápidamente Aquí vemos, por ejemplo, como este futuro perpetuo de Futures Grid neutral Está dando un 142.60% de retorno sobre la inversión Y lleva 6 días, 23 horas y 2 minutos corriendo Si yo quisiera crear uno de estos, simplemente le doy Create aquí y ya puedo verlo Aquí simplemente quiero ver un poco más a fondo la configuración de cómo lo organizaron Y la primera advertencia que nos dice es Usted está usando un parámetro compartido Y las condiciones del mercado ya pueden ser diferentes a estos parámetros Lo cual no le garantiza los mismos resultados Ojo con esto, que ya saben que esta información es netamente informativa y educativa Y no constituye una asesoría, ni una capacitación, ni nada por el estilo Entonces, ya una vez que estamos acá Yo puedo decidir si lo quiero ejecutar en automático o de manera manual Yo les sugiero que miren la forma en que el automático lo configura Para que aprendan, como estamos en este momento, es aprendiendo Deseen cuenta que él automáticamente nos pone al neutral por defecto No nos lo pone ni en corto ni en largo, sino neutral Porque la idea es que cuando estamos aprendiendo Lo hagamos exponiéndonos al menor riesgo posible Mientras nos capacitamos y comprendemos También nos pone un apalancamiento del 50% Que yo no les sugiero usar un apalancamiento tan grande Para no exponerse a tanto riesgo, tanto estrés Y quemar de pronto la cuenta Un 10% puede ser ideal para empezar Aparte de eso nos muestra el periodo de tiempo Si le queremos fijar un periodo de tiempo Y el resto de configuración que ya vamos a entrar a ver aquí En preciso También nos muestra el top 10 de los pares más usados Vemos que Ethereum contra Tether Tiene 5130 bots corriendo en este momento hace 4320 horas El otro perpetuo de Bitcoin contra Tether Tiene 4841 bots Entonces ya nos ayuda con esta calificación A ver cuáles son los bots más estables Los más usados Los más configurados En tercer lugar está BNB contra Tether Y en cuarto Ripple contra Tether También vemos el top 10 de los más volátiles Que ahí es donde ya usted si es un apostador Y tiene nervios de acero Y tiene cara de póker Pues puede empezar a jugar acá Les voy a contar es como lo hice yo Y como los resultados que he obtenido Con el bot que configure apenas con 15 dólares Entonces mi sugerencia Si usted quiere empezar a probar esto No ponga inversiones muy grandes Para que usted no esté asustado No esté con temor ni nada de eso Entonces aquí coloqué Este es el bot que abrí Con 15 dólares Lo abrí con 15 Y ya tiene de utilidad Casi 4 dólares Vamos a ver la configuración completa Para que usted vea En vivo como Está operando Y con base en mi experiencia Y esa configuración que aplique Le puedo hablar sobre este video En este video de como funciona Si Y ahora si tengo la autoridad moral Para poder referirme al tema Entonces Les muestro Como es mi estrategia Para Para configurar un bot Yo le sugiero Hacerlo de esta manera O lo dice Les cuento mejor como lo dice No es una asesoría Recuerden Yo lo que hice fue mirar Que dentro del backoffice De Binance Hay una opción Que muy pocos usamos Y me Me incluyo Dentro de este grupo Porque no la había No me había percatado Que la podía usar De esta manera Tan sencilla Pero tan Didáctica Y complementaria Para lo que vamos a hacer Y es Acá dentro Del El cuadro De velas japonesas De TradingView En este engranaje De configuración Si bajamos el ascensor Vemos Un menú Que dice Labels Y podemos colocar El High and Low Price Labels Con solo ese hecho Ya nosotros Podemos ver El máximo Y el mínimo Dependiendo La instancia De tiempo Que le tengamos Configurada Como yo lo hice Voy a ponerlo En una semana Para ver El máximo Y el mínimo Y aquí ustedes Pueden maximizar La gráfica Para no perderse Y ya pueden ver Que el mínimo Es 3782 Y el máximo Son 69 mil Ya todos tenemos Claro ese escenario Ahora Vayamos A la temporalidad De un día Que es donde Nos interesa Estar en ese rango Entonces aquí Ya nos ponen Que el mínimo Es de 19.549 Y el máximo 31.804 Para que nos va a servir Ese mínimo Y ese máximo Para poder Parametrizar El bot Entonces si yo ya veo Que más o menos Redondeando Tengo en el mínimo 20.000 Y en el máximo 32.000 Con eso me puedo ir A mi configuración Del bot de futuros Perpetuo Y hacer esa configuración Que fue lo que yo hice Con esta configuración De este bot Entonces Si vemos acá La configuración Del bot Que creé Para poder hablarles Con conocimiento De causa De esta Lo estoy rankeando Entre 24.000 Y 32.000 Dólares Si El modo es Aritmético Le puse un apalancamiento De 50x Para ver Como iba Con solo 15 dólares Recuerden Recuerden que aquí Hay que Minimizar Y segmentar El riesgo No invierta Un dinero Que no esté dispuesto A perder Yo lo hice De manera De práctica Didáctica Y ver Como funcionaba Y el bot Empezó a trabajar Cuando el bitcoin Estaba en 25.836 dólares Entonces aquí Ya tenemos Un escenario Completo Le puse 20 grillas O 20 rejillas De las cuales Va a estar oscilando Entre un 1.22 Y un 1.62% De profit Por grilla Si El margen Usado para abrir Es de 8.76 dólares Y En este momento Está corriendo Lleva Este bot 12 días 20 horas Y 14 minutos Y Este ha sido El resultado Entonces Ha hecho Estas operaciones Y el acumulado De profit En este momento Es de 3.89 dólares Con 15 dólares De capital Recuerden que Si hago un apalancamiento 50X 15 por 50 Me da 750 dólares Es como si tuviera 750 dólares Trabajando Pero así como Puedo ganar Puedo perder Recuerden que Ese apalancamiento Es tanto para El lado izquierdo Como para El lado derecho Así de que Para resumirlo El El profit Ha sido El 25.97% En 12 días Lo cual No me parece Una barbaridad Y Ya tengo Pues una evidencia Una experiencia De uso Si Mucho más Aterrizada Con la cual Ya puedo hablar Ha hecho 10 transacciones En total Y La utilidad Como les decía Es de casi 4 dólares Entonces Ya con esa Información Les puedo Compartir Esta lámina Que es Las condiciones Con las cuales Yo creé Este bot Perpetuo Neutral Aritmético Con un apalancamiento De 50X Con un capital De trabajo De 15 dólares Y estos Y estos son Los resultados Que estoy Obteniendo No me quiero Extender más Quería que La información Complementaria Del primer video En el que les dije Que iba a probar Cómo funcionaba Esto Pues 12 días Después Ya les estoy Contando Que la prueba Va De esta manera Que a pesar De los Movimientos Bruscos Que ha tenido El Bitcoin Como esto Que está cayendo Y ya les conté En otro video Que los invito A que lo vean Que mueve Cómo se mueven Las ballenas O cómo las ballenas Mueven el mercado Mejor Para que ustedes Los vean Ahí está La tercera Wallet Con más BTC En la lista Reproducción De Coinspiracy Los invito A que lo miren Ahí está Muy bien Explicado Entonces aquí Vemos cómo A pesar de que El Bitcoin Desde el día En que se abrió El bot Ha caído Un 15% El bot De futuros Perpetuo De tiempo Neutral Pues se ha Comportado bien Y no ha Generado Pérdidas Ha generado Más Utilidades Y Pues Es sismo Resistente Esa es la forma En que yo Defino Cuando un bot Se somete O se ajusta Mejor Es resiliente A los cambios O a los movimientos Telúricos Y para hacer eso Como les digo El truco Que usé Es Colocar En la ruedita De acá Que nos muestre La El label Del mínimo Y del máximo Y colocarlo En una temporalidad De un día Y ahí ya tenemos Un buen marco De referencia Para operar Si Si usted Quiere operar En términos De cuatro horas Pues Mire como le cambia El mínimo Y el máximo Ya se lo pone En 25.166 El mínimo Y el máximo En 29.738 Yo realmente Pienso que Con la temporalidad De un día Es más que Acertado Tener este marco De referencia Y poder ver Al día A diario El movimiento De Bitcoin Y con eso Configuré Este bot Que está dando Estos resultados Que ustedes ya pueden ver En pantalla Con esto me despido Un feliz día Para todos Nos vemos En la siguiente entrega